Tengo una hija de cuatro años, quiero ser una gran mamá. Si mi mamá no pudo serlo en su momento, está esperando que sí lo seas ahora. Porque los hijos, por más que crezcan, siempre seguirán siendo hijos. Y tú nunca dejarás de ser mamá. La vida el día de hoy te está dando la oportunidad de que recuperes a tu hija. Pero eso lo vas a hacer solo si tú quieres. Y pasa por la admiración. Es mujer, escucha lo que está pasando acá. Y ojalá que el día de hoy tú digas, yo no me voy a volver a acostar con Gregorio nunca más. Vamos a Laboratorios Violinos y Más. Las personas no somos perfectas, nos podemos equivocar. Yo, de todas maneras, agradezco la confianza que ha tenido Gregorio de venir aquí al programa, que ha tenido Marisa, que ha tenido Araceli, que ha tenido Judith, que es la prima también de Gregorio. Porque al final la familia es la que te apoya. El día de hoy vamos a conocer la verdad de una historia. Pero sobre todo, un niño va a tener identidad. La identidad que merece. Y el amor, por supuesto, de papá. Si es que Gregorio es el padre. La pregunta que te voy a hacer, Marisa, es si estás completamente convencida de que Gregorio es el papá de tu hijo. Sí. Completamente convencida. Hemos hablado con Blanca. Ustedes, Blanca no ha podido venir. Ella pertenece a la iglesia. Ella ha dicho, mi iglesia, mi congregación, no me permite participar. Y por eso es que le hemos llamado por teléfono. Si no, probablemente hubiese podido estar aquí. Para Blanca, Blanca, Blanca está completamente segura de que el hijo de Araceli, perdón, de que el hijo de Marisa no es hijo de su aún esposo, Gregorio. Lo ha dicho, ¿ah? Le acabo de preguntar. Le dije, Blanca, ¿tú crees que el niño es hijo de tu esposo? No, me dice. No. Y bueno, dijo frases y palabras que yo no voy a repetir, que todos la hemos escuchado. Pero ella está convencida de que tú estás mintiendo. Gregorio, ¿tú te sientes por el niño cuando lo ves? Hay algo que me impide acá adentro, la duda misma de abrazarlo, de darme tiempo más con él. Si le veo, me duele en el alma, yo por dentro nomás, a veces me limito de darle un abrazo, un beso, por la duda. Digo, de repente no es mi hijo. Pero, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Si tú sabes cómo se llama. ¿Por qué dudas? Dudo porque, no sé, se me ha llenado la desconfianza en mi mente, ¿no? Y es así, no es fácil vivir con eso. Yo, al principio, pensé ocultarlo. Yo dije, no, no quiero que llegue a más problemas, ni tanto de blanca, nadie. Yo me hago cargo, quizás no te voy a dar mucho, pero yo firmar y le voy a reconocer. O sea, quería dejarlo ahí. Pero después, cuando al ver que, no sé, te enteraron todo el mundo, incluso tengo dos mis hijas, me dicen, papi, si es, ¿cómo sabes que es tu hija? Y a mí me duele, digo, no, si mañana, un ejemplo, no, si mañana de repente me muero, no estoy, algún día, ellos van a decir, ¿no? ¿Ese era su hijo de mi papá o no? O será mi hermano, tal vez, o igual los mismos adultos lo van a llevar. Claro. Entonces, eso es lo que me ha empujado a venir hasta acá, a tu programa, a buscarte y salir a sacar las dudas, ¿no? ¿Tus hijas lo conocen? No, no lo conocen. ¿Tú quieres que lo conozcan recién cuando el ADN determine si es que eres el papá? Claro, son mis hijas, o sea, y eso es, quiero o no quiero ser su hermano, si es positivo. Y cuando lo abrazas, tú, lo que pasa es que muchos hombres que dudan dicen que la sangre llama la sangre, que hay un, esa frase bastante conocida, ¿tú sientes que cuando lo abrazas, más allá de la incertidumbre y esta duda que te permite abrazarlo completamente porque dices, ¿será o no será? ¿Igual sientes algo bonito en tu corazón? Eh, te voy a ser sincero, yo cuánto quisiera que sea mi hijo. ¿Sí? Sí. Bueno, ojalá. Yo voy a recuperar el tiempo perdido para dedicarme a él el cariño. Qué bueno escucharte decir eso. De verdad, porque mi hijo no tiene la culpa de nada, yo no soy, nunca he sido, bueno, mira, he tenido muchos problemas, he tenido tantas cosas, pero en mis cosas siempre he sido responsable. ¿Como papá? Como papá. Es decir, probablemente no ha sido un marido o un esposo fiel, pero sí un buen padre. Con mis hijas no, con todos. Yo tengo un hijo de capacidad también, que actualmente los pasan una pensión mes a mes y siempre Dios me bendice. Y nunca le he hecho faltar, ¿no? Nunca me he olvidado, a pesar que pasamos momentos difíciles todos, pero siempre con responsabilidad siempre los cumplo. ¿El niño, el hijo de Marisa, te dice papá? Reciente empezando a hablar. A veces me dicen papá, mamá, se siente, ¿no? Bonito cuando un bebé te dice papá. Claro. Entonces yo a veces digo, a veces yo digo, no, me te hacen daño yo mismo o te hacen daño a él por abrazarlo, por encariñarme. ¿Y qué tal no es mi hijo? Esa es la duda. ¿Y qué tal si es? Y también, si es, bienvenida sea. Bueno, vamos a saber de una vez por todas si es que el bebé es hijo tuyo. Y está con nosotros el doctor Roberto Miranda. Buenas noches, doctor Roberto Miranda. Buenas noches, Andrea. Gracias por estar aquí, porque hoy lo que nos mueve, bueno, siempre cuando tocamos temas de ADN, es la identidad de un niño que está en medio, a veces, de un conflicto entre los padres, ¿no? Y saber hoy día si es que realmente tu hijo es hijo de Gregorio. Y ojalá, de verdad, te digo, Marisa, que Gregorio sea el papá, porque yo creo que, primero, que lleva su apellido y, segundo, que tu hijo se podría ir hoy día con una identidad, que es lo que estamos buscando. Ahora sí, voy a leer el resultado del examen de ADN. Marisa Lisset Chiclote, mal partida de la mamá, no hay duda. Y lo que determina. Este examen de ADN es lo siguiente. Estás completamente segura, Marisa, de que Gregorio es el papá. Y lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Gregorio Valle Villanueva. Sí es el padre. Te lo dije. Así dudaste. Me trataste de lo peor. Te supliqué, te rogué, te lloré, hasta llorando te dije, es tu hijo. ¿Me creíste? Me trataste de lo peor. Ahora, habla. Dime. Dime, cualquiera. Yo sé de quién tengo mis hijos. Yo no tengo por qué decirle a una persona, es tu hijo, cuando no lo es. Mis hijos están firmados por sus padres. ¿Me equivoqué? Te, 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 te dije. Ahora, ahora, ahora. Porque tuvimos que sembrar desconfianza en mi persona. Ahora. ¿Es tu hijo o no es tu hijo? Ahora sí estoy segura de que es mi hijo. Ya. ¿Es tu hijo? Tantas veces dudaste de mí. ¿Qué me has dicho? Me has tratado de lo peor. Y me siento, y me siento, ¿no? De verdad, como... Por eso, cuando me llamaron, yo dije, sí voy, porque yo sé de quién es tu hijo. Los dos han venido desde Huánuco, pero lo que me llamó la atención en esta historia es que todos vinieron juntos. ¿Así fue? Ah, sí. Tenemos las imágenes justo, tenemos las imágenes. Por eso dije, qué extraño, ¿no? Él dijo, no, yo agarro mi carro, viajo hasta Lima, y aquí también va, va en el carro. Ahí está, Marisa, y va el bebé, el niño de un año que no tiene la culpa de nada. Por eso yo me parecía extraño, normalmente, digamos, que las dos personas, cuando hay un conflicto que están enfrentadas por estos temas, no viajan juntos. Por eso inmediatamente yo dije, algo raro está pasando aquí. Me llama la atención, además de que ustedes estén enfrentados, pero cuando ustedes se juntan y tienen... Señorita, yo vine aquí para aclarar las dudas a él. No, yo sé, yo sé, yo sé que tú vienes acá. Yo no quise. Lo que pasa es que me parece extraño. Que siga así, por mi bebé también. Está bien. Yo quiero que mi bebé esté de lado, él hace de lado, no quiero eso. Yo lo respeto, sino que a veces la naturaleza del ser humano, y eso me llama la atención, es cómo están enfrentados, vienen juntos, viajan desde Huánuco, que son cuántas horas? ¿Cuántas horas? 10 horas. 10 horas, juntos, no tienen supuestamente una buena relación, porque habían dudas que ya las despejaste, Gregorio, tú también, bueno, tú nunca dudaste, Marisa, pero claro, y de repente, no sé, se amistan, porque cuando ustedes tienen encuentros íntimos, evidentemente no están peleando, ¿no? Me imagino yo. Es extraño. Yo no tenía por qué dudar de quién es su hijo. Bueno. Solamente, no, lo que no se une, se va a ser mi hijo y... El bebé. Ojalá, te lo digo por ti, ojalá que a partir de hoy lo único que los logre unir, que sea exactamente un niño que los va a unir el resto de sus vidas.